Cinco marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! Cuatro marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! Tres marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! Dos marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! Un marcianito salta en la cama, este se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! Ningún marcianito saltaba en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó, ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! ¡Estos marcianitos a la cama, por favor! ¡Madre mía, qué mala cara! ¡Eli no parece la misma! Sí, Eli, no tienes el mismo aspecto de siempre. ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? ¡Eli, viene el manchán! ¡Viene el manchán! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Eli! ¡Simplemente te has contagiado de algo! Pocoyo, Pato, no hace falta huir. Las manchas de Eli son buenas. Solo necesita descansar un poco y las manchas se irán. Sí, Pocoyo, ¿tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte. ¡Lo que sea! Ahora ya podéis iros de pícnic. Eh, ¿eso que suena no es una campana? ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del pícnic! ¡Pícnic! ¡Esa es Eli con la campanita! Me pregunto qué querrá ahora. ¡Ah! A Eli le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate, con un paragüitas de papel encima. ¡Muy bien! Si no he oído mal, Eli necesita una regadera, un monopatín, un monopatín, una radio, un teléfono y muchas cosas más. ¡Quémos! ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Ah! Eli, yo diría que estás mucho mejor ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene manchas! ¡No tiene manchas! ¡Exacto! Sus manchas han desaparecido Están muy cansados, Eli Con tanto ir y venir al son de tu campana ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, pajaroto ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? ¡Pero no te vayas! ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Estás haciendo demasiado ruido! ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta! ¡Lo siento! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando al pilla-pilla! ¡Insensatos! ¡Pocoyo! ¡Es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido! ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! ¡Leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! Pero Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile. ¡Qué buena idea has tenido! ¡Ay! Lo siento. A partir de ahora hablaré en voz baja. ¡Suscríbete al pilla-pilla! ¡Suscríbete al pilla-pilla! ¡No oigo nada! ¡¿Y ahora qué?! ¡No! ¡Venga ya! ¡istera! Parece que ha silenciado todos los ruidos del mundo Vamos a ver qué tal está Pajaroto Dormido como un tronco Muy bien, Pocoyo ¿Pocoyo? Ah, que duermas bien Te lo has ganado Adiós a todos Mirad, Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre Y lo hacen por turnos ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cuidado que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato Pocoyo tuvo su turno Pato tuvo su turno ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Eli! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Bien Habrá que construir la torre de nuevo Buen trabajo, Pato Ahora le toca a Eli No, no, no ¡No lo hagas! ¡Va a estornudar! En fin Intentémoslo de nuevo Allá vamos Pato 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Ánimo, Pato! ¡Oh, Pachito! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estará bien? Tranquilízate, Pato. No es para tanto. Verás, Pato, Eli no estornuda para fastidiarte. La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar. Sencillamente algunas veces pasa. Creo que Pocoyo pretende ayudar. Es muy amable por tu parte, Pocoyo. Me temo que Eli está resfriada. Tal vez Eli no quiera jugar. Bueno, pensemos. Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyo dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡A la cama, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama. Cuando uno está resfriado, tiene que descansar. Muy bien. Seguro que si duerme un poco, Eli se sentirá mejor. Ahora, ya pueden construir una gran torre sin peligro de estornudos. ¡Oh, vaya! Me lo temía. Eli ha contagiado a Pato su resfriado. ¡Cuidado! Son cosas que pasan. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí tenemos a Pocoyo y sus amigos. Están construyendo juntos una gran torre. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¡Buenos reflejos, Eli! Realmente todos están colaborando. ¿Qué le pasa a Pato, Pocoyo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y sus amigos lo que le pasa a Pato? ¡Pocoyo y sus amigos lo que le pasa a Pato! ¡Hipo! ¡Hipo tiene hipo! Así es. Pato tiene hipo. No te preocupes, Pato. El hipo no es malo. Solo un poco molesto. ¿Te gustaría no tener hipo, Pato? Seguro que entre todos encontráis la forma de ayudar a Pato. ¡Bien! ¡Eli ya tiene una idea! ¿Qué hace Eli? ¡Eli quiere que Pato aguante la respiración! ¡Interesante técnica, Eli! ¿Quieres probar, Pato? ¿Listo? Respira muy profundo. Eso es. Tres, dos, uno... ¡Aguanta! ¡Bien hecho, Pato! Con esta técnica seguro que se te quita. ¡Oh, no! Sí, Pocoyo. ¿Tienes otra idea? ¿Qué hace Pocoyo? ¡Ah, ya! ¿Piensas que si se pone de cabeza, se le quitará el hipo? Bueno, todo es posible. ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres intentarlo? ¡Eh! ¡Parece que funciona! Ya, lo sé. Era una buena idea, Pocoyo. Pero Eli, ¿qué haces? ¡Ah, es un nuevo método antihipo! ¿Qué te parece, Pato? Un poco ridículo, pero ¿quién sabe? Igual, si todos saltáis, Pato se siente mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Qué hace Pocoyo ahora? Aguanta la respiración de cabeza y salta sobre un pie al mismo tiempo. ¿Qué te parece, Pato? Ven aquí, Pocoyo. Mientras Pato hace sus ejercicios antihipo, os contaré un método infalible para quitar el hipo. Pero es una sorpresa y Pato no puede saberlo. La mejor forma de quitar el hipo es darle un buen susto. Tenéis que esconderos y cuando menos lo espere... ¡Bú! 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 ¡Oh, no! ¡No, no, no! Venid aquí. Pato, no debes saber que queréis darle un susto. Tiene que ser una sorpresa. ¡Rápido! ¡Que no os vea! ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Cómo no se me ha ocurrido antes! Hagamos una cosa. ¿Queréis ayudar a Eli y Pocoyo? Cuando cuente hasta tres, digamos... ¡Bú! ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Bú! Ah, nuestro boom no ha tenido éxito, pero la torre de Pato empieza a tambalearse. ¡Cuidado, Pato, detrás de ti! ¡Aaah! ¡Funcionó! ¡Menuda sorpresa! Con el susto de la torre, Pato ya no tiene hipo. ¡Bien por el trabajo en equipo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós, hipo! ¡Adiós, adiós! ¡Tengo hipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bú! Boca abajo. ¡Bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? Parece que son Pajarito, Pato y Pocoyo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralos! ¡Se lo están pasando genial! Pero tened cuidado, ¿eh? No queremos que nadie se haga daño. O... 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 O qué... Pero... ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Cómo has...? ¡Estás al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, lo sé. Esto es muy raro. ¿Pato? Eh... Pocoyo. Eh... Pato está... Eh... Bueno... Eh... Está por ahí, pero... Pero no está en un sitio normal. Eh... Creo que está ahí arriba. Sí, está... Está colgado. No me crees, ¿verdad? ¿Puede alguno de vosotros ayudarme? ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está Pato? Está ahí arriba. Está el revés. ¿Me crees ahora? ¡Pato! ¡Pato! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Salta, Pato! ¡Salta! ¡Esperad! ¡Ya sé! Tal vez Eli pueda ayudarnos. Es tan alta que quizás pueda coger a Pato y bajarlo. ¡Corre, Pocoyo! ¡Ve a buscar a Eli! Y tú, Pato, no tengas miedo, ¿vale? Eli, necesitamos tu ayuda. Es que... Bueno, es muy difícil de explicar. Lo mejor es que vengas y lo veas por ti misma. ¡Sí! Eso es lo que Pocoyo estaba intentando decirte. ¿Vas a saltar? ¿Listo, Pato? ¿Lista, Eli? Vamos a contar hasta tres. ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Oh, madre mía! Esto no está saliendo como yo esperaba. ¿A dónde va Eli? ¡Ah, ya entiendo! ¡Oh, Pato, Pato! Espera, ella no, 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 que no te quiere hacer daño. Creo que Eli tiene un plan. ¡Vamos, Pato! ¿Preparado, Pato? ¡Salta! Oh, pues... Pues parece que eso tampoco funciona. Ya entiendo. Pato está utilizando su habilidad para volar. ¡Vamos, Pato! ¡Sí! ¡Pobre Pato! Pocoyo, quizás deberíamos animar a Pato un poquito. ¿Pensáis que es una buena idea? ¡Sí! ¡Anímalo! ¡Anímalo, Pato! No, no, Pato. No llores. ¡Mira, Pato! Pocoyo te ha traído tus flores preferidas y tu regadera. Pocoyo te ha traído algo para beber en tu taza favorita. ¡Y mira, Pajarito! ¡Qué atento! ¡Pato! ¡Qué atento! ¡Pato! ¡Qué atento! ¡Qué atento! ¡Qué atento! Pocoyo, ¿qué estás haciendo con ese despertador? Ah, claro. Después de jugar, toca descansar. ¡Pato! ¡Mírate! ¡Has bajado! ¡Bien! ¿Bien? ¿Y a qué estáis esperando? Bueno, desde luego le habéis demostrado a Pato lo mucho que os importa. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Bravo por los amigos! ¿Qué pasa, Eli? ¿Que es hora de recoger? ¡Pocoyo! Eli dice que tienes que ayudar a recoger ¿Estás enfermo? La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama Y que necesitas un vendaje Y tienes que tomarte la medicina ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que estaba subido a un árbol Su amiga la hormiga vino a rescatarle en un camión de bomberos Después vino a rescatarle en una ambulancia Y después vino a rescatarle en un coche de policía ¡El dinosaurio estaba a salvo! Pero ahora la hormiga se subió al árbol Por lo que el dinosaurio fue a rescatarle en un camión de bomberos En una ambulancia Y en un coche de policía ¡La hormiga estaba a salvo! ¡Hurra! Fin Pocoyo Pocoyo Pensaba que estabas enfermo ¿Dónde debería estar, Pocoyo? ¡En la cama! ¡Eso es! ¡En la cama! ¿Y ahora qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! ¡Necesita un vendaje! ¡Sí! ¡Necesita un vendaje! ¿Y qué más necesita? ¡Necesita medicina! ¡Eso es! Cuando estás enfermo necesitas tomar la medicina ¡Otra vez no! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El negro! ¡Todo el mundo a buscar algo negro! ¡Hm... ¡Algo negro! ¡Veamos qué podéis encontrar! Muy bien, veamos esas fotos Unas gafas de sol negras Un teléfono negro ¡Y una pizarra negra! ¡Genial! ¡A seguir buscando cosas negras! Un sombrero negro ¡Perfecto! ¡Una maleta negra! ¡Excelente! ¡Y esto! ¿Sabéis lo que es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? Creo que le oigo ¡Sí! ¡Es Pocoyo! ¡Eli dice que tienes que tomarte la medicina Ponerte el vendaje y meterte en la cama Si estás enfermo Enfermo no ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Estupendo! Recoger es mucho más divertido que estar enfermo Enfermerá Si estás malo te cuidará Enfermerá Si te duele te vendará Si te duele te vendará Medicina Mensaje Cama Ambulancia Coche de bomberos Coche de policía Enfermerá 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 El jarabe te va a dar Enfermerá Va a cuidar de ti De ti De ti ¡Enfermerá! Adiós, sombrero Mirad Por ahí viene Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! Mira Ahí está Pato ¡Hola, Pato! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! Pato, ¿qué pasa? Pato, por favor, me gustaría ayudarte Pero no puedo si no me dices qué te pasa ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? Pero Pato ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! 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 ¡Vaya! ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! ¡Pato! Ahora ya puedes ir a jugar ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? 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 ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? Ah, ya entiendo. ¿Tienes miedo de que se ríen de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube. En cuanto te descuidas se van volando. Ah, Pato, ¿estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No, ese no es tu estilo. Ni ese. Un poco raro. Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo. Vamos a decirle a Pato que paro. ¡Hola, Pato! Bueno, ese no te queda nada mal. En serio, te sientas muy bien, Pato. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero, Pocoyo. ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo. Elí dice que sus orejas son demasiado grandes. Y Pajarito querría tener colores menos chillones. ¿Y tú, Pocoyo? Bajito. Pocoyo cree que es muy bajito. ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto. Bueno, no. Tal vez sea demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por lo que realmente eres, Pato. No por tu aspecto físico. ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos Pato! No lleve sombrero. ¿Pato, juegas? ¡Bien! ¡Bravo por Pato! ¡Y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El desayuno de Pocoyo Buenos días, Pocoyo. ¡Desayuno! ¡Claro! ¡Es hora de desayunar! Hay leche, cereales y zumo de naranja. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres ni leche, ni cereales, ni zumo de naranja? ¿Por qué no? No. 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 ¡Ay! El baile de los hermanos marcianos. ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Ahhh! 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 Cuchillo ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! Tenedor ¡Tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué estás haciendo, Pulpo? Preparando el desayuno ¡Fenomenal! ¿Desayunó? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es eso? ¡Algas! ¡Delicioso! ¡Hola, Pajarito! ¿Es el más? ¡Semillas! ¡Y Valentina! ¡Fenomenal! 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 ¿Desayunó? Adivina el animal Hola, Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un gato! ¡Un gato! ¡Gato! ¡Eso es! ¡Es un gato! ¡Meow, meow, meow! ¡Desayuno! ¿Podéis decirle a Eli qué quiere desayunar Pocoyo? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¡Y... ¡Zumo de naranja! ¡Zumo de naranja! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Cereales! ¡Leche, zumo de naranja y cereales! ¡Qué desayuno más rico! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche que es muy sana! ¡Zumo de naranja! ¡Leche! ¡Cereales! ¡Cuchara! ¡Tenedor! ¡Cuchillo! ¡Buenos días, amigo! ¡Sál ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche que es muy sana! ¡El globo de Pocoyo! ¡Ah, mira! ¡Aquí viene Pocoyo! ¡Alguno de vosotros podéis decirme qué es lo que lleva en la mano! ¡Un globo! ¡Es un globo! ¡Correcto! ¡Es un globo! ¡Un globo rojo precioso! ¡Ah! 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 No, no, no. 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 ¿Alguno puede decirle a Pato por qué está enfadado Pocoyo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, vaya. ¡No! No, 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 no. Déjame adivinar Vamos a ver si lo he entendido ¿No vas a jugar con tus amigos hasta que no recuperes el globo? Así que si no recuperas el globo, ¿no vas a jugar nunca más? Pero algunas cosas como los globos no vuelven, Pocoyo Y no se puede hacer nada Ya entiendo Pero Pocoyo, nadie te impide jugar con tus amigos De hecho, solo tienes que ir a buscarles Eso está mejor Bravo por Pocoyo Y bravo por los amigos que no se van volando Adiós, hasta la próxima Hora de dormir Hola, Pato ¿Qué estás haciendo? Te has puesto el pijama Tienes un osito de peluche Y estás... En la cama Ya veo, ¿vas a dormir? Buenas noches Oh, vaya ¿Qué pasa? La siesta de pajaroto Hola, Pocoyo ¿Un despertador? ¡Despertador! ¿Una almohada? ¿Una almohada? ¡Almohada! ¿Un cepillo de dientes? Pocoyo ¿Un cepillo de dientes? Adiós En fin Buenas noches Pocoyo Ahora no es momento de ponerse a jugar ¿Podéis decirle a Pocoyo qué lleva puesto Pato? ¡Pijama! Eso es, lleva un pijama ¿Podéis decirle a Pocoyo qué más tiene Pato? ¡Un osito de peluche! Es un osito de peluche ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces, si Pato lleva puesto el pijama, tiene un osito de peluche y está en la cama ¿Qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! ¡Deja de jugar! ¡Recojo! ¡Recojo! ¡Fío! 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 ¡Recojo! ¡Fío! 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 Vaya ¡Fío! ¡Fío! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo Dice saltar Eso es, saltar, saltar, saltar Saltar es divertido Oh, vaya Pulpo Dice dar palmadas Eso es, dar palmadas Vamos Dar palmadas es divertido Pulpo Dice correr Eso es, correr, correr Correr es muy divertido Pulpo Dice, eso es todo Mi cama Pijama Dormir También te vas a la cama, Pocoyo Ahora Pato ya puede dormir Osito de peluche Ese es el osito de peluche de Pato Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? Pobre Pato Ya es de noche y me voy a dormir Con mi pijama y mi osito también Me meto en la cama y apagó la luz Ya es de noche y me voy a dormir Con esta almohada que me hace feliz Con esta almohada que me hace feliz Todos tengáis dulces sueños Buenas noches Despierta, Pocoyo El despertador Buenos días, Pato Lo primero, algo de ejercicio Muy bien Pato Es hora de hacer la cama Primero la manta Y luego la almohada Mirad Pocoyo todavía duerme Vamos a decir todos Despierta, Pocoyo ¿Preparados? Despierta, Pocoyo Pocoyo Vaya Sí que está dormido La siesta De Pajaroto Hola, Pocoyo ¿Una cama? ¿Un pijama? ¿Un pijama? ¿Un pijama? ¿Un pijama? ¿Un osito de peluche? ¿Un osito de peluche? Pocoyo 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 sigue dormido Despierta, Pocoyo Pato quiere jugar a la pelota ¿Podéis decirme dónde está Pocoyo? Debajo de la manta Está debajo de la manta Pocoyo todavía está dormido ¿Cómo vais a despertarle? ¿Podría decirme alguien qué es lo que tiene Pato? Un despertador Es un despertador Despierta, Pocoyo ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Saltar a la comba! ¡Eso es! ¡Saltar! ¡Saltar a la comba es divertido! Pulpo dice ¡Saludar con la mano! ¡Eso es! ¡Saludar! ¡Saludar con la mano es divertido! Pulpo dice ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Seguir bailando! ¡Muy bien! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡Por fin! Pocoyo se ha despertado Pero ahora Pato tiene sueño ¿Podéis decirme qué lleva Pato? ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Una almohada! ¡Eso es! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Oh, oh! Algo me dice que va a ser una noche muy larga Suena el despertador Pero no me quiero levantar Hoy tengo mucho sueño Hoy tengo mucho sueño Quiero quedarme Durmiendo en la cama Despertador ¡Pama! ¡Pijama! ¡Osito de peluche! ¡Una almohada! ¡Una almohada! Suena el despertador Pero no me quiero levantar Hoy tengo mucho sueño Quiero quedarme Durmiendo en la cama Ya es de noche En el mundo de Pocoyo Y Pocoyo y Pato Se preparan para ir a la... Bueno, continúo Pocoyo y Pato Se preparan para ir a la cama Hola, Pocoyo ¡Hola! ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato ¡Pato quiere dormir! ¿Por qué no le decís a Pocoyo Lo que tiene que hacer? ¡A la cama! ¡Ise a dormir! Sí, Pocoyo Es hora de dormir ¡No! Tenemos un problema Pocoyo no quiere irse a la cama ¡Pero Pocoyo! ¡Todos quieren dormir! ¿No tiene sueño? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pocoyo Lo que Pato intenta sugerir Es que necesita dormir Y con el ruido de tu avión Es imposible ¡Qué bueno eres, Pocoyo! ¡Qué bueno eres, Pocoyo! Muy bien Eso está mejor Buenas noches ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches ¡Pocoyo! 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 Puede que no sea el mejor momento Para construir una torre ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches Pocoyo 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 Tampoco es hora Para jugar con trenes Mírale, Pato Parecía imposible Pero se ha quedado dormido Ahora por fin Puedes dormir Oh, no ¿Qué pasa, Pato? No puedes dormir, ¿eh? Mmm, déjame pensar ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Mm? Nada No funciona Ya sé ¿Y si le cantáis a Pato una nana Todos juntos? ¡Sí, cantaremos! ¿Preparados? Un, dos, tres Bien hecho Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos Buenas noches, Pato Buenas noches, Pocoyo Y buenas noches a vosotros también ¡Qué sueño! Adiós Hasta la próxima El baño de Lula Hola, Lula Vaya, estás ensuciando muchísimo Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? Baño Eso es Ahora toca darse un buen baño Vamos, Lula A la bañera ¡Oh, no! Lula, vuelve aquí Solo es un baño, no te va a doler Ay, Eli Muchas gracias ¿Qué es eso, Pocoyo? Jabón ¡Jabón! Estupendo ¿Y eso, Eli? ¡Ajá! Un cepillo Genial Lula estará limpia muy pronto Busca en la red Con Eli Hola, Eli ¡Eli, Eli, Eli! Busca, busca, Eli Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Limpio Limpio Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia Anda, si es pulpo ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! Limpio Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo ¡Oh, mucho mejor! Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios ¡Gracias, Eli! Sí, gracias, Eli Buen trabajo Lula ya está limpia ¡Oh, oh! Vaya ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Rectángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3 Un reproductor MP3 Un reproductor MP3 Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Y rectángulos ¡Altavoz! ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y éstas? ¡Cuadrados! ¿Y éstas? ¡Círculos! Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula Sí que está limpia ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! 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 Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo Le vamos a lavar ¡Oh! Ya está llena la bañera Y Lula no quiere entrar Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar ¡Lalala! ¡Jabón! ¡Tepillo! ¡Baño! ¡Sucio! ¡Limpio! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo Le vamos a lavar Hola, Pocoyo Hola, Pocoyo Hola, Nina ¡Hola! Ay, perdona Hola, Lula ¡Ay, perdona! ¡Ay, perdona! ¡Espera, Lula! ¡Ay, perdona! ¡Ay, perdona! ¡Ay, perdona! No, Pocoyo Lula no está bailando Se está rascando ¿Pero por qué? Ah, Nina ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! ¡Y además, las pulgas no paran de bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático Una idea brillante Pero... No parece que funcione, ¿eh? ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato Ay, Pocoyo ¿Cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula ¡Mira qué limpio ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima! El salón de Pato Hola, Pato ¡Qué salón tan bonito! Hay un sofá Una mesa Una alfombra Y una tele ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Aquí están tus amigos! ¡Hola, Pato! Pato Eso no ha estado bien ¡El baile de los hermanos marcianos! Tele ¡Tele! ¡Tele! ¡Es una televisión! Radio ¡Radio! ¡Es una radio! Teléfono ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Mmm, palomitas! ¡Qué ricas! ¡Hola! Pato ¡Tus amigos están aquí! ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! La ruleta de los colores ¡La ruleta de los colores! Bienvenidos al programa El color de hoy es... El morado Todo el mundo a buscar algo morado Mmm... ¿Algo morado? Muy bien, veamos esas fotos Una pelota morada Una sombrilla morada Y un vaso morado ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! Un coche morado ¡Perfecto! Una berenjena morada ¡Preciosa! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! Pato, no te estás portando bien Son tus amigos Me pregunto dónde estarán ahora No se lo están pasando muy bien ¡Poco yo! A Pato le gustaría que te sentaras en el sofá Eso es, Lula Siéntate en la alfombra Y Valentina que se siente en la mesa ¡Qué divertido! Ahora todos podéis ver juntos la televisión ¡Bienvenido a mi salón! ¡Mis amigos han llegado ya! Vemos la tele Vemos la tele encima de la mesa Tumbados en la alfombra O sentados en la alfombra ¡O sentados en el sofá! ¡Sofá! ¡Mesa! ¡Alfombra! ¡Tele! ¡Teléfono! ¡Radio! Juntos en la alfombra Juntos en el sofá Encima de la mesa Tumbados en la alfombra ¡Vemos la tele! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros Y no canta nada mal ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! ¡No tenía ni idea! Con todos ustedes Pato el cantante A Pato le gusta ir siempre muy limpio ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? Oh, lo siento Cuatro ¡Cómo he podido! Será mejor que te des prisa Pocoyo y Eli te están esperando Así es, amigos Si Pato está limpio Pato es feliz ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco Eli y Pocoyo están de aperitivo ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Pato! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Demasiado sucio! ¿Es eso? ¡Pato! ¡Pato! Ya puede salir Poco yo y Eli ya han terminado su aperitivo Están pintando con los dedos Están pintando con los dedos ensuciándose y pasándolo en grande Oh, vaya Pato quiere jugar con vosotros pero no quiere ensuciarse Se acaba de duchar por cuarta vez ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Poco yo? ¿Sabes, Pato? No pasa nada por ensuciarse un poco Lo sé, lo sé Ni una mancha Limpísimo Venga, vamos Seguro que Poco yo y Eli ya están jugando a otra cosa A lo mejor es juego limpio ¿No será más sucio que pintar? ¡Tota de barro! ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? Siento mucho decir esto, Pato Tienes una mancha de barro Tienes una mancha de barro Pero es muy pequeña Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo Es cierto Escucha, mira A ti te encanta estar limpio Ducharte Dar la nota ¿No es así? Pero si ya estás limpio y no te ensucias ¿Qué sentido tiene limpiarte? Mira que bien Pocoyo y Eli te han traído una bañera Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido Bravo por ensuciarse y por limpiarse Bravo por Pato Bravo por Pocoyo Adiós Hasta el próximo baño Hola Pocoyo Hola ¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyo? Bloques ¿Bloques? No, no, no Yo creo que Pocoyo está jugando con Vaya Pues sí que son bloques Bueno jugar con bloques también es divertido Muy bien Mirad todos Pocoyo 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 ha construido un precioso y alto ¡Reloz! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Y este reloj? Esto ya es otra cosa Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso Tiene todo muy buena pinta Tiene todo muy buena pinta Pocoyo Quizás estaría bien preparar la merienda Así que te vas a hacer un sándwich Así que te vas a hacer un sándwich Muy buena idea Primero Pones una rebanada de... ¡Pan! Después una rodaja de... ¡Pan! 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 Bueno Si no puedes comerte el sándwich Por lo menos puedes tocar el baño ¡Pan! 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 ¡Eso es! No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Cacholeta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Desiertos! ¡Espacio! ¡Vaca! ¡Para! ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! ¡Vamos a aclarar todo este lío! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Echas algo de menos? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Parece que habéis encontrado la merienda perfecta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Necesitamos fresivallas! ¡Oh! 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 Una delicia que sólo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas! ¡Adiós! 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 Creo que le caes bien, Pocoyo. Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Blaaaat! Pero, Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Pato! ¡Cuatro que sé que sí va a ir! ¡Cuatro que sí! ¡Cochito, tío! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡ Captain Vader! ¡Agan la pierna! ¡Agan la pierna! ¡Agan la pierna! ¡Agan la pierna! Creo que ahora ya estáis listos para cocinar. ¡Qué bien! Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda. ¡Gracias!